En el 23 de diciembre de 2016, el amigo Mahmoud Hussain se acusó de difundir noticias falsas y de recibir fondos internacionales para difamar la reputación de Egipto. Él fue transferido de confinamiento de solitario después de tres meses y se colocó en una caja con otros prisioneros. El gobierno de Estados Unidos, a través de su grupo de trabajo y sobre la detención arbitraria a jugado que las autoridades egyptianas detienen Mahmoud Hussain de una manera arbitraria. En el 26 de maio de 2019, el gobierno de Estados Unidos, el hermano Mahmoud Hussain, con el abogado de los derechos del gobierno de Estados Unidos, de una manera diferente, con la acción de una cosa más diferente. El barrio de Mahmoud Hussain. El barrio de Mahmoud Hussain. Con el barrio de Mahmoud Hussain. Mahmoud Hussain. Yo quiero decirle. El barrio de Mahmoud Hussain. ¡Gracias!